Hoy teníamos una deuda con los vecinos de larga data, que era el corte recurrente y tradicional de la calle 2, especialmente en cercanías de la 51. Con cualquier pequeña lluvia la calzada se cortaba y el barrio quedaba aislada en cuanto a la posibilidad de entrar y salir rumbo al norte por la 51. Tomamos la decisión, cuando se decidió intervenir toda la 2, en toda su extensión, a partir de la calle 17, de comenzar a trabajar en este sector, en primer término. Si bien ya había algunos trabajos realizados en materia de ripio desde la 17 a la 33. Bueno, se elevó el nivel de la calzada en una forma muy importante, muy importante, una inversión significativa en tierra acá, en principio. Y bueno, una vez nivelada como corresponde la calzada, hemos procedido a colocar el ripio. Y como verán ustedes, está en proceso de instalación el alumbrado público, del cual carecía este sector de la ciudad tradicionalmente. En simultáneo hemos tomado la decisión de intervenir en todo el barrio. Hemos abierto en los predios remanentes del viejo ferrocarril a Castelli, hemos abierto espacios deportivos. Vamos a habilitar 3 o 4 canchas de fútbol de diverso tamaño para que jueguen los adultos y para que jueguen los niños. En la calle 41 hemos construido un parque infantil al que le resta poner algunos juegos para que esté en condiciones de ser utilizado por los jóvenes. Y en esta calle 45 hemos resuelto enripiarla desde la calle 2 hasta la calle 6 para que haya un acceso directo al corazón del barrio. Y la calle 6 la vamos a enripiar a nuevo entre 6 y 41 y vamos a mejorar el ripio existente entre 45 y 51. Con esta obra realmente el corazón del barrio va a tener la posibilidad de llevar a cabo la circulación bajo cualquier condición climática. Y vamos a poner a disposición con el resto del barrio, ya ahora estamos hablando con el resto de la calle 2, estamos hablando del barrio obrero, con lo que nos resta pendiente, especialmente entre 33 y 41. Así que una vez concluida la ciudad contará con un nuevo ingreso, los vecinos dispondrán de una calzada de tránsito permanente, con nueva iluminación, pero destacando que la iluminación llega por primera vez a este sector público de la ciudad. Y los espacios deportivos quedan a disposición de la gente que desea utilizarlos, dándole aplicación a terrenos que forman parte de la zona verde que se ha reservado en el programa de ordenamiento territorial precisamente para esto. Espacios recreativos que van desde la 51 hasta la Ferichaco y luego continúan desde la Ferichaco hasta la Papa Francisco y el paso nivel de la cooperativa Sespeña, el Bicentenario Cooperación, hasta el paso nivel del Brete. Son todos espacios que gradualmente vamos a ir aplicando a que sirvan como punto de encuentro y punto de reunión para entretenimiento de nuestros vecinos. Así que es gratificante poder de esta manera poner al Estado en presencia en esta zona.